¡Hola a todos! Yo soy Ale, bienvenidos a este canal llamado Libros, 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 por si no lo conocen. Aquí no nos gusta leer, la verdad es que no. El día de hoy les voy a demostrar que tanto no me gusta leer, porque vengo a hablarles de todos los libros que tengo en físico aquí atrás, en este librero que están viendo, y que no he leído. O sea, que hoy vengo a hablarles de mi TBR en físico, porque en teoría quiero leer todos los libros que están aquí en mi librero. No sé si algún día se logre. La verdad es que no creo leerlos todos, porque van a ir llegando nuevos, espero yo. Lo manifiesto, lo manifiesto, y voy a sacar los libros que no he leído. No les voy a contar mucho de qué tratan, porque si no va a ser un video 100.000 años de largo. Pero pues nada, para no hacerles el video muy largo, porque sé que son varios libros, vamos a empezar. Para este primer estante, que es el primero, que es el que siempre está atrás de mí, vamos a hacer una grandiosa transición a que los libros estén afuera del librero. Sí, este, no estoy orgullosa de eso. Primero tenemos The Ones We Are Meant To Find. Yo compré este libro porque creí que era lesbiano, no es lesbiano. No, planeé leerlo algún día, tal vez, porque me han dicho que es muy bueno. Y la portada es muy bonita, pero me decepcionó el hecho de que no sea lesbiana. Este lo adquirí recientemente porque lo adquirí para mi cumpleaños, mi cumpleaños fue el 15 de diciembre, y es Girls at the Edge of the World, es un libro de lesbianas y bailarinas de danza aérea, y pues a heart. The Hat Makers, que es un libro que me gané en el sorteo de mi amigo Memo. Estoy muy emocionada por leerlo, la verdad es que es un libro para niños, y es un libro que quiero leer. Entonces estoy emocionada. Tenemos Lea On The Offbeat. Este lo compré en Tepoztlán también hace poquito en las vacaciones, lo compré en una tienda de segunda mano porque estaba en pastadura y estaba súper barato, es lesbiano y también muero por leerlo. Take Me With You When You Go, que es un libro que me lo regaló Book Up en la fin, y estoy muy emocionada por leerlo también. Creo que es un libro triste y estoy últimamente no tan en el mood de leer libros tristes, pero cuando esté en el mood, lo voy a leer. Este es Hannah Wors, este libro es lesbiano, me han dicho que es muy, muy, muy bonito y muero por leerlo. Y por último de ese estante tenemos The Hate U Give, este me lo trajeron los reyes, y la verdad es que sí quiero leerlo, pero tengo un conflicto, y es que últimamente he visto que mucha gente se pone a llorar cuando lo lee, y les digo, no estoy en el mood de llorar, así es que vamos a ponerle una pausa, ponerlo en hold hasta que estén las ganas de llorar. A mi derecha tengo los libros de Percy Jackson y el tío Rick, y les voy a hablar de los que no he leído. Primero tenemos todas las crónicas de Kane, quiero leerlas, muero por leerlas, no sé si son las crónicas de Kane, muero, muero por leerlas. Son libros que sé que mucha gente ama, y los tengo todos, y no los he leído, no he tenido nada de tiempo, los tengo de aquí hace más de un año ya, y pues acá. También tenemos todo Magnus Chase, y Magnus Chase también, me muero por leerlo, porque me han dicho que es una saga muy homosexual, y conozco a mucha gente de parte de la comunidad LGT que le encantan estos libros, y me han dicho que el día que los leas se van a convertir en sus favoritos. Lo quería leer en diciembre del primero, pero no lo he leído. Y por último, en este estante también tenemos el quinto de las pruebas de Apolo, la torre de Nerón. La única razón por la que no he leído este, aparte de porque me cuesta mucho cerrar ciclos, es porque no tengo el cuarto, entonces pues no puedo leerlo, y quiero comprarlo porque quiero leer y tener toda la saga de Percy Jackson en físico, y este estaba en súper descuento, entonces pues nada. Mi cabello me está cansando, causando mucha ansiedad en este video, siento que no se arregla, y eso me estresa mucho, así es que ignoren mi cabello, ¿ok? Si me veo tu espinada, pues ni modo, haces la vida, ¿ok? Tenemos el librero de Marisa Meyer y Marilu, porque yo siento, ya les he dicho varias veces que son mejores amigas. Solo tengo dos libros sin leer, que es Supernova y Archienemigos, y tienen una excusa muy justificable, y es que primero, los obtuve para mi cumpleaños, que fue hace un mes, y segundo, acabo de terminar de leer Renegados, o sea, justo antes de grabar este video, terminé de leer Renegados, entonces pues evidentemente no van a estar leídos si apenas terminé el primer. Pasando al librero de abajo, del librero de Marisa Meyer, este, nada más tengo tres también, estoy muy orgullosa de mí. Pétalos al viento, y si hubiese espinas, si hubiera espinas, que son la continuación de Las Flores en el Atlético, la verdad es que no planeo continuar la saga, creo que no, porque no es algo que quiero hacer, entonces todavía estoy decidiendo qué hacer con estos libros, así que se vayan o que se queden, porque no quiero continuar con la saga, pero pues a la vez me gustó mucho el primer libro. A Game of Sorrows, es un libro que me prestó una tía mía, me dijo, es muy bueno, es fantasía, te va a gustar, y me lo dio, y no lo he leído. Este librero que ven siempre como que justito al lado de mí, yo creo que tiene varios sin leer, vamos a hacer, bueno, no vamos a hacer una transición, porque no me sale. Tenemos con toda la furia, lo mismo que les dije en el book house de la fil, este libro, me han dicho que es muy fuerte, es muy bueno, pero no estoy en ánimos de leer cosas fuertes, ¿ok? Mi estabilidad emocional no está para eso. Le Gio Elite, este es un libro de fantasía, también me lo dio la autora en la fil, no se preocupen, este ya lo voy a leer en febrero en una lectura conjunta que va a haber, no lo tengo leído, pero pues lo voy a leer pronto. Donde Cantan los Árboles, de Laura Gallego, este libro seguro lo compré por la portada y porque me costaba 60 pesos en Marketplace de Facebook, no sé qué trata, creo que sí lo voy a leer, no sé cuándo. Tenemos una tuología que quiero leer, y es Children of Blood and Bone, este me lo compré en la fil, ya tenía este desde hace como un año, casi dos, pero no tenía este, entonces ya compré este en la fil, y ahora los voy a poder leer y estoy muy emocionada, y los voy a leer pronto, estoy segura de eso. Hija de Fuego y Arena, me lo compré en la fil Coahuila, cuando fui a la fil Coahuila, porque estaba bastante barato, y se ve que es fantasioso, la verdad es que sí planeo leerlo pronto, este es Tante, que también es el que siempre ven atrás de mí, este es uno de mis favoritos, así es que yo creo que hay muy pocos no leídos, pero igual vamos a averiguar. ¡Efectivamente! Hay dos, tenemos primero Everything Leads to You, y tenemos This Witches Don't Burn, ambos me los regalaron en mi cumpleaños, así es que siento que tengo excusa para no haberlos leído, ambos los voy a leer rapidísimo, porque ambos son lesbianos, entonces estoy muy emocionada de que en este estante solo hayan habido dos, y pues nada, los voy a leer pronto, estoy segurísima también. El librero de justo abajo, que ustedes no lo ven, pero también lo tengo acomodado por colores, yo no sé por qué llevo todo el video diciendo, en este librero en vez de en este estante. En este estante solo tengo tres y medio, porque tengo Still With You, no sé si quiero leerlo, sé que es un libro muy problemático, estoy todavía, lo veo y digo, me lo voy a considerar, tal vez no, tal vez sí. La hija de la costurera es una historia como de... suspenso, me parece. Ansia, no tengo ni anhelo ni furia, entonces no he leído Ansia, evidentemente. No sé si quiero leerlo tampoco, por eso es que no pedí los ejemplares de anhelo y furia. Es vampiros y yo nunca fui muy fan de los vampiros, o sea, sí me gustaban, me gusta mucho Crepúsculo, es mi película favorita con First Movie junto con Jurassic Park, pero no sé si quiero leerlo, o sea, no sé qué tanto me va a gustar. Entonces, pues, estoy como... Decía que tenía tres y medio, porque tengo Girls of Paper and Fire, lo empecé, pero nunca lo terminé, entonces está medio leído, pero no está 100% leído. El libro en medio solo tiene cuatro estantes, me voy a saltar al tercero de el de hasta hasta allá. En ese tengo unos cuantos. Empezamos por There, There, es un libro que me mandó Reciclando Letras, que es una empresa que le da donaciones a perritos de la calle, este, no lo he leído, pero se ve que es muy corto, creo que es un clásico, y está en inglés, entonces no sé si lo guarden. Tenemos Summer of Salt, que es un libro al lesbiano, también está bien cortito, y me lo regalaron en mi cumpleaños, y no he tenido tiempo de leer, o sea, llevo desde mi cumpleaños en bloqueo. En diciembre leí dos libros, y este enero me ha costado mucho trabajo leer, pero pues espero poder leerlo pronto, porque sé que está muy bonito, y me dijeron que casi lloraba. A Thousand Prices of You, es un libro que me han dicho que es muy bueno, es el primer libro que compré en inglés, pero no sabía que estaba en inglés, entonces no pude leerlo, y como que ya nunca se me atojó agarrarlo. A Struck at Ghost, es el tercero de Ale Andrade, la verdad es que leí el segundo, este mes justo lo terminé, y estuvo bastante triste, entonces estoy con la duda de qué va a pasar en este libro. Tengo también Redeemed y Wrecked, que son el 3 y el 4 de la saga de Dirty Air Series, que es la saga que yo les hablo siempre, de mis pilotos de Fórmula 1 haciendo cochinadas, yo amo Fórmula 1, y me gusta leer pilotos de Fórmula 1 haciendo cochinadas, de hecho el otro día me tomé una foto con estos libros, que uff, si Red Bull está viendo esto que no creo, debería de patrocinarme, porque me veo muy bien. Es justo abajo de ese librero, el único que no he leído es El Corazón de la Bestia, es un libro con representación, no lo he leído porque no, como que no he estado en el mood de agarrarlo, la verdad siento que va a ser una lectura muy ligera, y no lo he agarrado, no sé por qué, pero vean lo decoré una vez con la bandera trans abajo, y se ve muy bien. En el librero de al lado de ese, tengo también bastantes poquitos sin leer, estoy muy orgullosa. El Beso de la Traición, es un libro que compré por la portada, porque costaba 99 pesos en Amazon, y nunca lo leí, planeo leerlo, no creo, pero si algún día estoy en el mood de fantasía, ahí está. Tenemos Breaking Vegas, que también fue un regalo de cumpleaños, entonces estoy excusada, yo creo, es un libro lesbiano, pero es que es fantasía, siento que está muy pesado, siento que va a ser fantasía pesada, entonces estoy dándome un tip. Tenemos el 2 y el 3 de Harry Potter, que no planeo leer, es que no sé, no sé, sí, no sé, es complicado. En el siguiente sí tengo varios, no estoy orgullosa de eso. Tengo Escucharlas a Mar, que son varios cuentos lesbianos en un libro, You Love You, que también es un libro con representación trans, este planeo leerlo muy pronto, porque es muy cortito, A Deal with the Elf King, que también fue un regalo de cumpleaños, entonces, pues no lo he leído, y todavía como que no estoy en el mood de fantasía, he leído purro romano. También tengo Silence, este está en mis próximas lecturas, lo voy a leer en enero, entonces ya tiene que ser ya, porque faltan 10 días para que se acabe enero. Thirst, Thirst, Thirst Sixth Venom, que es un libro puerco lesbiano, y ya saben que yo quiero leerlo, ya saben que me muero ponerlo, estoy esperando a ver si armo una lectura conjunta, así que si están viendo esta parte del video, díganme si les gustaría que armase una lectura conjunta de este libro, Un Grito Nos Puede Matar, pues un libro de terror con representación, y lo quería leer en octubre, noviembre, pero no me dio tiempo, y después como que no me ha dado tiempo de leerlo, La Vida de Invisibilidad en la Roo, este lo compré, porque primero está en descuento, saben, está en descuento, lo voy a leer, porque sí quiero leerlo por mi voluntad, saben, entonces este, lo quería leer en enero, pero no creo que me dé tiempo, la verdad, una corte de llamas plateadas, leí los primeros tres de acotar, no leí el que va en medio, el chiquitito, el Accord of Frost and Starlight, y no sé si quiero leer este. Llegamos a los tres estantes de más abajo, que son en los que más, pero menos tengo leído, en el que está justo abajo del que les mostré hace un ratito, tengo varios, tengo esta trilogía de Dan Brown, que era de mi abuelo, me la traje porque mi papá me dijo que es muy buena, nunca la he leído, tal vez no sea algún día, un día que me estoy sintiendo oculta, diré, este es el momento de agarrarlos, pero por ahora no están dentro de mi radar, un bosque flotante, que también es un thriller, que no sé si planeo leer, es que me gusta de repente, como que leer misterio y así, pero como que no lo leo, o sea, como que solo son momentos específicos de la vida, y es que este libro lo compré en una época, en la que estaba muy dentro de las distopías, y ya no estoy en las distopías, como que ya no siento la vibe de las distopías, entonces tengo varios libros distópicos, no leídos, a fuego lento por Paula Hawkins, este libro, no lo quiero leer, creo, es que como que no es mi estilo, yo nunca leí la chica del tren, no me interesa la chica del tren, no me interesa mucho este libro también, oh, que bonito, vean, lo tengo porque sé que a mi familia, a algún familiar le puede gustar, entonces estoy guardando para dárselos, pero no creo leerlo, por último tengo los muros que nos encierran, lo compré porque hablaba de unas bailarinas, y yo era bailarina, bueno, sigo siendo bailarina, solo que ya no me va a leer, me llamó mucho la atención, pero no creo leerlo tampoco, tenemos Girl Serpentor, que no sé por qué, no lo he leído porque es un retelling de Rapunzel, y yo amo Rapunzel, es mi princesa favorita, antes de que me cortara el pelo, yo era Rapunzel, la chica número 11, que es un libro de asesinatos, me gusta mucho leer libros sobre asesinatos, ustedes creerían que todo en mi vida es LGBT y lesbiano, y sí lo es, pero también me gustan mucho los asesinatos, leer sobre asesinos seriales, me encanta, me encanta, o sea, puedo echarme libros sobre asesinos, de que así en un día, entonces estoy emocionada por leer este, y los últimos dos son Un Segundo Amor y Leyenda de Fuego y Piel, que son el 1.5 y el 2 de La Nación de las Bestias, no creo que este es el 0 de La Nación de las Bestias, son libros que me muero por leer, porque me gustó mucho La Nación de las Bestias, pero me llegaron ayer, entonces están excusados. Por último, el librero de hasta la esquina de abajo, es de mis distopías, entonces hay dos distopías que no leí, y tenemos esta que se llama La Saga Partials, esta me la compré porque estaba súper barata, e Inks también estaba súper barato, y son libros de distopía que no he leído, y no creo leer, porque no sé si algún día voy a retomar mi gusto por la distopía, o sea, como que justo estaba amando la distopía, y leyendo todo lo distópico en la vida, cuando empecé a encontrar el romance con representación LGBT, y desde ahí, pues ya ven, ya ven cómo estamos, o sea, de qué habla mi cuenta, no sé si algún día lo leeré, pero espero sí, porque pues me gusta la distopía, me gustaría volver a leer distopía. Eso es todo por este video, neta que después de este video me voy a rapar, que estrés mi pelo, que no se acomodaba el día de hoy, pero estaba planeando como hacer este video cada año, para ir viendo cuántos libros en mi TBR físico tengo, y cuántos leí a lo largo del año, o sea, el siguiente año que yo vuelvo a hacer este video, como ustedes ya verán, si en realidad yo leí los que tenía aquí, o compré el libro, e ignoraré todos los que están aquí, espero no, espero ir pudiendo que cada vez que el porcentaje de libros que tenga en total, sea como mucho más grande que el que no he leído, es que no sé cómo explicarlo, pero muchas gracias por ver este video, y muchas gracias por todo su apoyo, les recuerdo que tengo otras redes sociales también, tengo TikTok, tengo Goodreads, y tengo Instagram, ahí les subo contenido mucho más seguido, diario, los invito a suscribirse si es que este video les gustó, y que me cuenten ustedes cuáles libros tienen pendientes, de los que vieron aquí, o cuáles libros tienen pendientes en sus propios libreros, les mando un beso tronado, bye bye.